Jesús está aquí Él está aquí, está aquí Morar en este lugar Santo es, Santo de Dios Santo es el Señor Tu Espíritu Santo Se moverá Todo lo que hay en ti Lo irá, lo irá Poderoso, vencedor ¿Quién fue, quién es? Todo y por siempre en su trampa está Reina y gloria, santo, santo Dios ¿Quién fue, quién es? 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 Gracias por ver el video.